Hola a todos y sean bienvenidos a un video más de Mundo Motor, como siempre es un gusto. En esta ocasión conoceremos la nueva Ford Ranger. Comenzamos conociendo su motor, el cual cuenta con dos tipos de motorización con una diferente potencia. El primero un motor de 2,5 litros con combustión para gasolina, con un desempeño en potencia de los 164 caballos de fuerza a las 5500 revoluciones por minuto y 225 newton metros de torque, con una transmisión mecánica de 5 velocidades, o su motor 3,2 litros de 5 cilindros con combustión para diésel, que genera un desempeño en potencia de los 197 caballos de fuerza a las 3000 revoluciones por minuto y 470 newton metros de torque, con una transmisión automática de 6 velocidades, ambos equipados con dirección asistida eléctricamente. Ring 16, 17 o 18 en aluminio, sistema de frenado delantero con discos ventilados y frenos traseros de tambor, tracción 4x2 o en sus versiones más equipadas 4x4, con diferentes equipamientos y seguridad como Sistema antibloqueo de frenos ABS, con distribución electrónica de frenado EVD, control de estabilidad electrónico y tracción, mejorando así el agarre en las llantas, Asistente de arranque en pendiente facilitando su salida, cámara de reversa con sensores de estacionamiento traseros, retrovisores eléctricos con luz de direccional incorporada, sistema de subesión infantil ISOFIS en la zona posterior, 7 IRBAS de seguridad, 2 frontales, 2 laterales y 2 tipo cortina, con mayor equipamiento en su versión más equipada como sensor de presión de neumáticos, control de descenso, retrovisores abatibles eléctricamente, sensores de estacionamiento delanteros, con una amplia y cómoda zona interior para 5 ocupantes, sillas en tela o en sus versiones más equipadas en cuero sintético, computador a bordo con pantalla multiinformación sobre el vehículo, aire acondicionado manual con climatizador o en sus versiones más equipadas automático de doble zona, volante en cuero con regulación en altura y profundidad, con comandos en el timón de radio y control crucero, alarma antirrobo con inmovilizador y bloqueo del motor, y una zona de entretenimiento con pantalla táctil de 8 pulgadas, con replicación inalámbrica con Android Auto y Apple CarPlay y un sonido de buena definición con 6 parlantes. En cuanto a su valor, la Ford Ranger cuenta con diferentes versiones, con menor equipamiento, su versión XLS, con combustión para gasolina, con un valor comercial de los 163 millones de pesos, unos 35 mil 500 dólares, o su versión con mayor equipamiento, la Lymity, edición Black, con combustión para diésel, con un valor comercial de los 235 millones de pesos, unos 51 mil dólares. Con gran potencia y desempeño, la nueva Ford Ranger. No olviden dejar en sus comentarios, qué les pareció su nuevo modelo 2023, darle like a este video y suscribirse para estar conectados con todos los acontecimientos del mundo motor.